Salom, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su programa, Regresando a Tus Raíces. Salom, bienvenidos una vez más a este su programa, Regresando a Tus Raíces. Salom, bienvenidos una vez más a este su programa, Regresando a Tus Raíces. Los objetivos generales y objetivos específicos. Dentro de esos objetivos específicos, estamos estudiando cuatro cosas principales. Estamos estudiando la restauración de los nombres Kadoshin, esa restauración de esos nombres desde el contexto hebraico. Estamos estudiando la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas que son el reloj profético y la restauración de nuestra identidad. Tenemos varios canales a través del cual usted puede contactarse con nosotros. Usted puede en primera instancia visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com O también puede descargar nuestra aplicación mesiánico en Google Play, Play Store y iTunes. Ahí usted puede mantenerse actualizado con las informaciones que estamos llevando. De igual manera puede escribiendo a nuestro correo ricardomoj7 arroba yahoo.com Y también puede enviar su mensaje de texto al WhatsApp número 001-809-671-2593. Saludamos a todos los hermanos del área local, nacional e internacional. Y en este día vamos a estar presentando el programa que ya hemos colgado en el YouTube, en el Facebook, el tema acerca de las consecuencias de olvidarse de los mandamientos del Eterno. Este tema surge a raíz de tantas cosas que nosotros hemos visto comenzando un año gregoriano. Fíjese qué bienvenida le da el año gregoriano a la humanidad. Alrededor aquí en República Dominicana de siete u ocho mujeres ya asesinadas. Además, hemos visto cómo en México hay una situación muy deprimente, tanto con el famoso gasolinazo, como la cantidad de niños que fueron encontrados en una playa, ahogados o muertos o asesinados, no se sabe, 72 niños. De igual forma vimos cómo en Fort Lauderdale, allá en la Florida, pues también pasó un hecho bastante lamentable. Y recientemente ahorita nosotros pudimos ver cómo en Israel un desaprensivo igualmente tomó un vehículo y atropelló unas cuantas personas. Eso es de las pocas cosas que nosotros podemos ver, que sé que hay mucho más, porque a medida de que van pasando los días, nosotros vamos a ver cómo la humanidad sigue de espalda los mandamientos, lo que indica que este año no va a ser un año muy, con muchos, con buenos augurios. Obviamente, para aquellos que confían en el Eterno, no tienen que temer y no tienen que tener ningún tipo de temor, pero sí nosotros tenemos que ser cuidadosos. Y como siempre, yo le digo, no podemos vivir con nuestra mente un espacio sideral, desvirtuándonos o totalmente dándole la espalda a la realidad que estamos viviendo. Nosotros como creyentes tenemos que esperar vivir en un lugar mejor, entrar en el Olán Abá, pero no podemos tampoco olvidar el hecho de que vivimos en una tierra y que está carente de muchas cosas, especialmente dentro del contexto espiritual. Por eso, nuestro trabajo cada vez más se amplía más y se desarrolla más y entendemos el compromiso a través del cual el Eterno nos ha llamado. Por eso le digo, nosotros no somos un ministerio que estamos golpeando al viento, sino que tenemos un esquema. No somos un tipo de persona que simplemente subimos un video a YouTube y comenzamos a buscar view o a buscar adeptos. No, no, no. Nosotros estamos haciendo un trabajo esquematizado con personas responsables, todos los delegados, todos los colaboradores, gente responsable. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Toda persona que me contacte a mí debe de ser con el único objetivo de conocer sobre las raíces hebreas de nuestra fe. Como lo decíamos hace breves minutos, el año 2017 entró y nosotros somos testigos de cómo este año ha entrado de una forma violenta, se puede decir, lo que indica que nosotros esperamos que no termine de la misma manera. Dentro de todas estas cosas que nosotros hemos estado observando, cada vez más vemos la necesidad que tiene la gente de conocer acerca de los mandamientos del Eterno. Y esto es algo que a medida que la gente va conociendo, va profundizándose en el estudio de la Sagrada Escritura desde el contexto hebraico. La gente puede entrar en un tiempo de, por así decirlo, de recapitular todo eso que por tanto tiempo nosotros hemos estado observando. Vamos a ver aquí en esta tarde, consecuencias de olvidar los mandamientos divinos. Nosotros sabemos que la humanidad se adentró en un tiempo donde al darle la espalda a los mandamientos y crear su propio camino, eso obviamente no va a crear cosas buenas. Mire, vamos a ver la orden. Eso está en el libro de Debarín, Deuteronomio, capítulo 7, desde el verso 12 hasta el verso 18. Mire lo que dice esa escritura. Y como consecuencia de que escuches los decretos, es decir, lo mishpatín, decreto, se escribe mishpatín, y lo guardaré y lo cumpla, el Eterno Teologín guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, también bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. Y el Eterno apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. A simple vista, nosotros hemos visto estos textos que hablan acerca de lo que el Eterno le dijo a Israel cuando estaban en el desierto. Ahora, en esta clase que vamos a dar en esta tarde, fíjense que esos versículos que hemos tocado hablan de la responsabilidad de Israel como pueblo antes de entrar a lo que es la tierra prometida. Existen cuatro modalidades en cuanto a esos mandamientos. Están los Mishpot, los Mishpatín, los Huquín y los Edot. Son las mismas características que usan las naciones para realizar todo lo que tiene que ver el contexto de las leyes. En este caso serían mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Esas cuatro características, Mishpot, Mishpatín, Huquín y Edot, que es, por así decirlo, lo que utilizan todas las naciones después de 1789, de lo que es Francia. De ahí comienzan a erigirse los derechos humanos. Y nosotros en esta parte utilizamos la herencia de Roma, que fue el derecho romano. De modo que el derecho que se utiliza aquí en esta nación, como en la mayoría del Caribe, es el derecho romano. Un código de ley que fue evolucionando y fue siendo modificado según las épocas y hasta última instancia, cuando usted se sienta y lee el código procesal penal y lee los códigos que hay, todo lo que tiene que ver con la ley, usted lee eso y usted dice, wow, pero qué maravilla. Pero qué difícil es llevarlo a la práctica. Todas las leyes que fueron establecidas en términos de legislación son creadas en cada país por los legisladores. Entonces la gente no sabe que Judá, la tribu de Judá, son los legisladores, como dice el libro de Génesis, capítulo 49, verso 8. Porque Judá será el legislador y no se apartará la justicia de ellos. Es decir, ellos tienen como trabajo crear las leyes. Ahora, estas leyes, estos estatutos, al caer en mano de las naciones, lo han universalizado, pero se le ha olvidado de que esas normas van acompañadas de la práctica y es lo que le ha hecho falta a aquellos que han utilizado esas escrituras que fue para el pueblo de Israel, el cual Israel debió de ser legislador para legislar en todas las naciones, al Israel quitarle de la mano esa responsabilidad. Entonces esos mandamientos se universalizaron. Todo el mundo tiene una Biblia y cuando todo el mundo lee ese texto que hemos leído, todo el mundo lo asume para ellos. Pero lo que a muchos teólogos se les olvidó explicar es el hecho de que esos mandamientos van acompañados de práctica. Por eso dice, guarda los mandamientos y observa los mandamientos. Guardar quiere decir poner en práctica y observar quiere decir estudiarlo. Todo el que lee esa Biblia, muy bonitos son esos mandamientos. Pero cuando usted lee el trasfondo se va a dar cuenta que el problema principal de universalizar esos mandamientos fue el hecho de que olvidaron que esos mandamientos van ligados a una cultura, a una idiosincrasia y ese aspecto cultural va relacionado con la gastronomía, va relacionado con lo que es la música, es un asunto cultural, va relacionado con lo festivo. Entonces el cristianismo metió todo en un saco, cogió los mandamientos de Israel, lo universalizó y se lo dio a las naciones, pero se le olvidó de que esos mandamientos para surtir un efecto tiene la persona entonces que entender y comprender el contexto cultural. Es por eso que cuando usted escucha que cuando dice, di a los hijos de Israel, el que no es hijo de Israel no puede hacer nada con esos mandamientos. Porque ahí el texto dice claramente, di a los hijos de Israel. Si dice, di a los hijos de Israel, no dice, di a los hijos de los dominicanos, di a los hijos de los alemanes, di a los hijos de los chinos, no, dice a los hijos de Israel. Ahora, los primeros teólogos como San Agustín de Hipona y luego otros llamados padres apologistas crearon la teología del reemplazo donde dice, ahora estos mandamientos ya no son para Israel porque Israel fue rechazado y ahora estos mandamientos son para todos nosotros. Porque la iglesia es el Israel espiritual y eso es falso. En ningún momento la escritura habla de un Israel espiritual. Y por eso es que usted ve que todas las naciones tienen una Biblia, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Por eso, no podemos seguir hablando en términos de esa parte con relación a la responsabilidad de Israel con esos mandamientos porque se me iría a la hora. Ahora bien, en el tema que le voy a hablar acerca de la consecuencia de desobedecer esos mandamientos porque hay un problema. Si usted quiere asumir esos mandamientos y usted quiere las bendiciones que fueron dadas por Israel, usted tiene que hacer lo que la Escritura dice. ¿Ve? Usted tiene que llevarlo a la práctica. ¿Cómo es posible que una persona quiere que todas estas bendiciones estén sobre él? Sin embargo, no se aparta del paganismo, no se aparta del materialismo, anda atrás el materialismo, el paganismo y un sincretismo terrible. Eso, aunque la palabra surte un efecto espiritual, pero a la práctica, en el modo de vida del individuo, no va a surtir ningún efecto. Por eso es que de aquí para allá, usted lo que va a ver es mucha gente saliendo de las iglesias. ¿Por qué? Porque ya la gente está harta. La gente está harta. ¿De qué? De que lo estén manipulando, de que el único objetivo sea el dinero, que le saquen el dinero, que le saquen la plata, que le pelen los bolsillos. La gente ya está cansada de eso. Y todavía lo que persiste en esa misma dinámica, en esa metanoía de estar siempre con conciertos, con campaña, con esto, eso es una manera de mantener a la gente ahí activa. Pero en el fondo ellos saben que cuando leen esos mandamientos, esos mandamientos no fueron para una iglesia gentil, que celebra fiestas paganas, y que no come alimento kosher. No. Toda la humanidad puede apropiarse de esos mandamientos, pero tiene que sujetarse a las reglas establecidas que están ahí. Porque si Israel fue castigado por no cumplir esos mandamientos, ¿quién va a venir privando al niño bonito a creerse que por el hecho de que estamos en la gracia, vamos a vivir como a nosotros nos dé la gana? Entonces, eso es un tremendo error. Como los padres apologistas saben, que esos mandamientos fueron diseñados para Israel, e Israel a su vez tenía que llevar una dinámica de cultura, llevándolo a la práctica, en la forma de vida, en lo personal, en el área familiar, en el área colectiva. Entonces, le crearon a la gente el cielo para que la gente viva con los mandamientos que no son de ellos y con la idea de que se va a ir para un cielo. Entonces, la gente no entiende. En esta clase que voy a dar ahora, vamos a ver las terminologías que voy a usar. Recuerden que estamos hablando de los mandamientos, consecuencias de eso, de no guardar los mandamientos. Mire, estaremos hablando del homicidio. El homicidio consiste en la privación de la vida a un ser humano sin detención de condiciones de sexo. Estaremos hablando del incesto, la práctica de las relaciones sexuales con lazo, muy próximo, con sanguinidad y parentesco biológico. La muerte violenta, que es cualquier fallecimiento que tenga su origen en un factor externo al individuo, ya sea de origen occidental, voluntario, o de génesis, producción, consecuencial, y a causa de médicas sociales, económicas, culturales, emocionales, entre otros. Está el robo con violencia, el asalto, atraco, despojo, que es apoderarse de un bien ajeno, mediante el ejercicio de cualquier tipo de violencia sobre las personas. Está el robo sin violencia, que es un robo simple, sustracción o hulto, apoderarse de un bien ajeno, sin ejercer violencia ni fuerza. Está el suicidio, que es por lo cual el individuo deliberadamente se provoca la muerte. Está la violencia de género, que es la violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona, sobre la base de su sexo o género. Está la violencia física, que son empujones, bofetadas, pellizcos, objetos, golpes, y luego la violencia intrafamiliar, que ya sabemos que es la que se produce dentro de la familia. Está también la violencia patrimonial, que es la transformación y sustracción y destrucción, o limitación de retención de objetos, documentos personales, bienes de valores. Esos son violencia patrimonial. Miren, cuando una persona hace un embargo, una persona se mete deliberadamente y destruye una casa, eso se llama violencia patrimonial. Está la violencia psicológica emocional, que es el maltrato psicológico continuo, que repercute en la estabilidad psíquica y la salud física. Y está la violencia sexual, que es cualquier acto sexual obligado, por ejemplo, tratar de que la joven realice actos sexuales, en contra de su voluntad, tener actividad sexual con cualquiera de ellas, no obstante, conscientemente de que no se le preguntó, si tiene miedo a decir que no, y produce daño. Todas estas cosas que nosotros hemos leído en esta tarde, están relacionadas a el modo vivendi que comenzamos a ver en este Gregoriano 2017. Hablando en términos de violencia, ahí nosotros podemos ver los países con mayor índice de violencia. Ahí vemos arriba, del 1 al 10, los países con menos índice de violencia. Está Irlanda, Dinamarca, Austria, Nueva Zelanda, Suiza, Finlandia, Canadá, Japón, Australia y República Checa. Esos son los países con menos violencia. Ahora, los países con mayor violencia están Siria, Irak, Afganistán, Sudán, al sur, República Central Africana, Somalía, Sudán, República Democrática del Congo, Pakistán, Corea del Norte y eso respecta a Europa. Ahora, en América Latina, ahí nosotros podemos ver la violencia y la inseguridad en América Latina. Las tasas de homicidio de las capitales de los países latinoamericanos elaborado por la Procuraduría General de la República indica que los 10 países de menos tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes está Chile con un 3.90%, Cuba con un 4.20%, Perú con un 5.70%, Argentina con un 8.37%, Uruguay con un 8.40%, Paraguay con un 9.20%, Ecuador con un 11.40%, Bolivia con un 12.70%, Guayana Francesa con un 13.30%. Y mire, la República Dominicana, miren cuánto está, 16.45%. Es decir, que la violencia y la inseguridad en América Latina, digo, yo le estoy diciendo una cosa, esos datos yo los tomé suministrados de lo que es, ¿verdad?, el Departamento de la Procuraduría General de la República. O sea, que si eso está ahí es porque está ahí, porque una cosa que yo siempre me ha, siempre yo me he cuidado es de buscar la fuente para no estar inventando cosas, ¿verdad? Entonces, el índice más alto de los países que registran mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, en cabeza, Venezuela con 115.000 suicidios, así mismo, homicidios. Le sigue Honduras, 79.000, El Salvador, 61.000, Jamaica, 50.000, Bélice, 44.000, Guatemala, 41.000, Puerto Rico, 37.000, Panamá, 35.000, Haití, 30.000, Brasil, 29.000, Trinidad y Tobago, 28.000, México, 20.000. Creo que México ahí está bajito, Nicaragua, 17.000, Colombia, 16.50 mil. Estos son los datos que figura en lo que es el índice más alto de países registrado con mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que comprende el 2014 al 2015, ¿ve? Por otro lado, aquí en el 2016, la República Dominicana ha sido algo que yo me he quedado con la boca abierta. Apenas estamos hoy, ¿a cómo estamos hoy? A ocho. Estamos a ocho. ¿Y qué sucede? Ya hoy, ocho de este mes, van más de diez o doce homicidios. Dentro de ellos se pueden encontrar pasiones juveniles, como en el caso de dos mujeres, una suicidó a la otra, después otra mujer, creo que hasta abogada, mató a otra, otro hombre, mató a otra, es decir, un desastre. Y uno dice, pero, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es que acaso los hombres han perdido la cordura? ¿Es que acaso lo que comemos aquí en República Dominicana es solamente violencia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la problemática? ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué hemos comenzado un año de esa índole? Todas esas preguntas y eso, que no podemos obviar una cosa. Como le decía ahorita, México en estos días encontraron 72 cuerpos de niños. Y ahorita, esta mañana, a las seis de la mañana, vi una información donde encontraron a un señor que iba en un trailer y tenía cantidad de niños ahí que le habían sacado los órganos. Oiga bien. Luego vemos el problema de los saqueos en Veracruz y en todos esos sitios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Igualmente, en los países del área, ve, algo debe de estar sucediendo. Y algo, yo creo, que nosotros como hombres civilizados debemos de entender. La República Dominicana, apenas estamos comenzando el año y ya la República Dominicana se ha vestido de sangre en varios lugares. Vean la noticia. A la gente no le gusta que presente muchas cosas en las noticias, pero yo quiero que usted sepa que las noticias es el termómetro que nos muestra cómo nosotros estamos como sociedad. Yo no estoy de acuerdo de que comiencen a pasar esas imágenes tan terribles y dantescas de cadáveres, hombres mutilados, mujeres asesinadas. Yo estoy en contra de eso. Eso hay que regularlo. Las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para ese tipo de situación. Y yo creo que no podemos promover el morbo, en este caso negativamente. Por lo tanto, yo creo que ese tipo de imágenes que se presentan crudamente muchas veces, yo creo que debe de tener respeto al cadáver, a la persona fallecida y también a los familiares. Yo he estado en otros países donde ese tipo de cosas no se ve, pero a mí no me gusta hacer mucha comparación, porque cuando usted hace mucha comparación, usted cae en un vacío. Porque una cosa es lo virtual, pero la realidad supera la ficción. Usted puede estar en un sitio donde no se ven todo ese tipo de cosas y con eso no quiere decir que no pase. Pero cuando usted viene, que llega aquí, usted como que viene a la realidad. Entonces yo creo que es un problema que nosotros como padre, como madre, tenemos que enfrentar y tenemos que monitorear constante, porque lamentablemente no es cualquiera que se engancha a una cámara y dice yo soy periodista o que sube una foto. ¿Ve? Esto muchas veces se convierte más bien en lo que es un comercio donde se comercializa con el dolor ajeno, donde se comercializa con lo que es la desgracia del otro. Y eso lamentablemente en este país no hay quien lo regularice. Todavía quedan personas que tienen criterio y respetan lo que es la integridad de la persona del fallecido porque muchos saben las consecuencias de esto. Y es que nosotros, bajo este manto de violencia que estamos, cualquiera puede ser víctima de cualquier cosa. Entonces hay que tener respeto, hay que ser un poco respetuoso para no mostrar ese tipo de imágenes como la que yo he visto en las redes sociales. Entonces, la República Dominicana, en el año pasado, estamos hablando, esta es una cifra reciente, 624 asesinatos en el primer cuatrimestre del año. Y la provincia de Independencia lidera el ranking de muerte violenta con un índice de 46,2 homicidios. Pero también hay que destacar el hecho de que 78 mujeres, 72 mujeres fueron asesinadas el año pasado y 23 de estas mujeres fueron asesinadas nada más en la zona norte. Entonces, ¿qué es lo que están comiendo los dominicanos que lo tienen tan violento? Fíjense, 624 homicidios en el primer cuatrimestre del año pasado. Los cinco informes del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana que reúne las estadísticas sobre la muerte violenta que arrojan desde el 2011 al 2015, han ocurrido más de 10.264 homicidios con una tendencia baja de 2.517 y en el 2011, 1.675 en el 2015. Y de hablar de la violencia contra la mujer, ni se diga, señores, estamos viendo algo que nunca lo habíamos visto. Mujeres asesinando a otras mujeres porque ya hay una desvalorización tan terrible que ya hay dos mujeres que viven como hombre y mujer en una casa. Hay dos hombres, la homosexualidad, el levianismo, todo eso se ha exagerado de una manera enorme y entonces ya nosotros estamos viendo cosas que antes nunca nosotros la hubiésemos visto. La violencia contra la mujer, eso es un tema de no acabarse. Aquí hay una pequeña estadística porque ya yo estoy en una situación que ya yo ni quiero en las estadísticas. Porque cuando viene a ver tal institución te da una cifra, cuando viene a ver es el doble porque hasta eso se manipula. Aquí nosotros podemos ver la violencia contra la mujer en la República Dominicana. Mire, maltrato, el número de mujeres con lecciones 19.258 y estas son cifras viejas porque no hay una cifra exacta. No hay un reporte fidedigno. Con tantos psicólogos que hay aquí en este país con tantos psiquiatras con tantos profesionales muchos profesionales que si comenzaran a dejar de pensar un poco en el dinero y comenzaran a pensar más en darle un buen utilidad a su profesión para ayudar a la gente que lo necesita a lo mejor tuvieran menos dinero pero hubieran más gente salvada. Aquí este país tiene todas las cosas que necesita para funcionar bien. Aquí tenemos profesionales gente que ha ido al exterior a prepararse gente que ha gastado el gobierno a través de la MESI cantidades de dinero para prepararlo y hoy están aquí agolpados y muchas veces dejan su profesión aquí para irse a hacer peones a otros países. Asimismo yo he conocido personas en Estados Unidos que son profesionales y ahí están taseando que pueden ser muy buenos psicólogos pueden ser muy buenos psiquiatras pueden ser muy buenos consejeros porque a la gente se le ha metido la cabeza que todo es el dinero hay gente con un nivel de profesionalidad que solamente dando conferencia en un programa como este o dando una conferencia en YouTube con eso tiene para comenzar a proyectarse y aportar algo a la sociedad porque ninguno estamos nosotros exento de que cualquier desgracia pase en nuestra familia porque la cúpula de esta sociedad de la familia los feminicidios la violencia en la República Dominicana contra la mujer eso es asombroso ahí hay una cifra que yo ni la voy a leer porque yo sé que eso fue friambre eso está frío y miren como yo tengo el semáforo ahí brillando que no se quede ninguna de las luces porque las estadísticas ya son no son creíbles entonces la República Dominicana se ha convertido en un país de tierra de animales podríamos decirlo perdonando la palabra donde la familia ha sido totalmente impactada ahora bien ¿cuál será la cifra correcta de feminicidios de homicidios de suicidios de violaciones de atracos en el 2015 y el 2016? yo no sé si alguien puede dar esa cifra yo no sé cuántos feminicidios de verdad pasaron en el 2015 y 2016 yo no sé cuántos homicidios realmente pasaron en esos años suicidios más que nunca mire cuando una gente llega al suicidio es una desvalorización extrema de la vida y la gente se suicida cuántos suicidios no han acontecido en lo que va de año en estos ocho días que comenzó este año pagano después de unas supuestas celebraciones donde la familia estaba junta donde hay reunión en familia y que no sé qué mire lo que está pasando violaciones eso no se sabe atracos ni se diga qué está pasando en República Dominicana qué es lo que está sucediendo mire el gráfico de feminicidios y asesinatos por meses estamos hablando aquí del 2013 al 2015 porque el 2016 me imagino que es una cifra totalmente muy muy nueva para poder totalizarla ¿verdad? pero aquí nosotros vemos que en enero aquí el mes de julio es uno el mes más sangriento para los feminicidios el mes de julio habrá que buscar un experto en la conducta para saber por qué el índice de suicidio sube en julio donde mire la cosa donde menos feminicidio hay es en febrero pero ya comienza a subir en mayo que supuestamente es el día de la madre mire cuánto cómo sube esa barra para arriba y en julio hay que investigar la causa por qué julio es una de las épocas donde más feminicidio y asesinato ocurren será por el calor será que la gente le sale la rabia será que la gente le sale la ponzoña la incomodidad por el calor porque no hay luz toda esa cosa uno tiene que que evaluarlo todo eso uno tiene que verlo visualizado por qué hay tanta violencia y tanto feminicidio en julio específicamente ve imagínese usted en un país donde nunca hay luz donde no hay luz y cuando llega la luz usted lo que está apagando apagones lo está apagando apagones usted va a apagar apagones no hay luz un calor insoportable no todo el mundo tiene un aire acondicionado eso es eso eso enhuye adentro y acaba con 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 el intelecto del ser humano ve todo eso todo eso haciendo una paradita deberíamos de investigar porque en julio es donde acontecen más asesinatos y homicidios de todos los meses del año ve entonces quien tiene la culpa quien es que tiene la culpa de todo esto el diablo los cristianos le echan todo al diablo si si usted quiere echarle la culpa al diablo pero no es el diablo que tiene la culpa ve todo hay gente que con su religiosidad que tienen todos se lo quieren echar al diablo no porque el diablo y el diablo y el diablo si usted quiere echarle la culpa al diablo pero no es el diablo que tiene la culpa muchas veces muchas veces es la ignorancia porque la ignorancia es la madre del atrevimiento de la superstición y los mitos si echarle la culpa al diablo los religiosos cuando no hayan que hacer le echan la culpa al diablo desde la edad media la peste negra dijo la iglesia católica eso fue porque los hombres le dieron la espalda a la virgen maría y los santos por eso vinieron la peste negra y los religiosos cuando no encuentran una explicación el diablo ve el diablo ah porque tú no me quisiste pagar esta cosa no eso fue el diablo y porque no eso fue el diablo todo el diablo echarle la culpa al diablo si usted quiere pero la realidad de lo que se está viviendo es otra entonces hay que dejar de ser menos ignorante y tenemos que entrar en razón ve quien tiene la culpa la familia si mucha gente dice si porque son los padres los padres son los culpables otros dicen no no es el estado el culpable es el estado y yo nada más me río cuando yo escucho tanta gente diciendo el estado es el culpable quien tiene la culpa la sociedad no es la sociedad la culpable esta sociedad entonces miren los tres esas tres instituciones que son la escala piramidal de toda de todo país o de toda sociedad es que tiene la culpa quien tiene la culpa las familias el estado y la sociedad la familia por una paternidad irresponsable que hay hoy en día por una paternidad de hombres que solamente hacen muchachos y luego tiene la madre que ser papá y mamá yo le digo mapa yo le digo mapa tú eres mapa como mapa si tú eres mamá y papá ve porque porque es muy fácil hacer un niño uy tener una niña muy bien eso eso es muy fácil pero fajarse a darle las condiciones a ese niño a esa niña no es fácil y quien tiene la culpa el hombre o la mujer ah bueno el que más derecho crea tener es el culpable y oiga lo que le voy a decir esto no es un asunto de religión esto no es un asunto de religión ¿sabe por qué no es un asunto de religión? porque yo he visto personas que no son religiosos y tienen hijos ejemplares ¿usted sabe por qué? porque antes del hombre ser religioso primero fue humano y existen lo que son los valores y hoy en día se está proyectando una religión sin valor yo prefiero enseñar valores sin religión que una religión sin valores anote esa frase es mejor enseñar valores sin religión que religión sin valores por eso yo le digo anótelo este año usted verá gente saliendo de las iglesias como eso no tiene madre ¿por qué? porque ya la gente está cansado de lo mismo entonces existe en sociología un concepto que se llama el homo la homopaternidad ¿ve? que son hombres mujeres que vienen de hogares homoparentales es decir papá tuvo que en la minoría de los casos tuvo que quedarse a criar ese muchacho o esa muchacha ¿por qué papá se quedó con ese muchacho? bueno porque la mujer dijo yo me voy para allá me voy para Francia me voy para Andesea y se fue y abandonó a los muchachos ¿ve? cuando una madre usted ve que hace eso no tiene moral de llamarle madre y sobre todo madre que se van y se olvidan de todo esa es la minoría de los casos ¿ve? pero la mayoría de los casos es el papá que se va y entonces la muchacha el muchacho la muchacha tiene que agarrar y cuidar a esos muchachos ¿ve? ¿qué hay que hacer? concientizar más a los jóvenes y ese fuego que se le mete a las jóvenes decirles mira date quieta échate agua fría ¿por qué? porque lo lo más fácil de una muchacha es salir embarazada eso es lo más fácil cuando están en la adolescencia pero adolescencia es juventud ¿ve? pero mire lo más fácil de una joven es salir embarazada ajá y después entonces hay un problema en la familia hay que verificar cuáles son esos valores que se han perdido se han invertido esos valores se han desnaturalizado esos valores el Estado el Estado es culpable también porque el Estado debe de crear las condiciones para que la familia viva conforme a las situaciones que merece pero un Estado irresponsable que usted ve que cuando un político que fue llevado ahí para servirle a la sociedad cuando agarra y tapa un hoyo usted ve a la gente aplaudiéndole usted no tiene que estar aplaudiendo a ningún político el político está ahí para que haga su trabajo usted no tiene que estar felicitando a nadie porque para eso fue puesto ahí pero la lambisconería la truchimanería y todo eso es parte de ese engranaje y luego la sociedad es culpable también decía una persona que no recuerdo no recuerdo el niño nace bueno pero la sociedad lo corrompe no me llega a la mente ahora quien es yo en parte estoy de acuerdo con eso pero en parte no estoy de acuerdo con eso en parte estoy de acuerdo que la sociedad si incide pero mire la cosa que está pasando aquí ahora cuantos cuantas personas han deportado de Estados Unidos para acá angelitos angelitos que van a hacer esa gente aquí cuando aquí hay un problema que cuando usted debe cinco pesos una persona debe cinco pesos lo meten en cicla y no le dan trabajo como va a pagar el dinero si no tiene trabajo como va a pagar el dinero le cierran todas las puertas entonces el Estado debe de organizar y debe de de ver como las cosas se están desarrollando para que no sigamos igual porque al final las estadísticas seguirán dando malas informaciones esto hoy parece un programa de corte social pero es que es que usted sabe que yo como comunicador siempre me he preocupado por el hecho de que la sociedad necesita ser orientada con ideas prácticas que puedan servir de orientación a los individuos para que cambien de vida y cambien de mentalidad entonces yo prefiero enseñar una unos valores sin religión porque el Estado de este país la educación es laica eso dice que cuando yo veo en un estudio en un anuncio de tal institución que enseña conforme a los valores cristianos de que valores cristianos usted me está hablando a mi cuáles son los valores cristianos cuáles son los valores cristianos la honradez eso no es cristiano porque antes de existir cristianismo el hombre tiene que ser honrado la lealtad antes de existir cristianismo el hombre tiene que ser leal ve entonces ese es el problema que todo se ha querido enseñar bajo la pantalla ilusoria de una religión falsa porque los primeros irresponsables muchas veces son los que vienen de ahí entonces tenemos que tener cuenta con lo que nosotros estamos enseñando y lo que estamos haciendo la sociedad si la sociedad tiene problemas tiene culpa muchas veces pero yo le quiero recapitular algunos que son los valores los valores nacieron antes del cristianismo antes se suponía se suponía que lo que estaban en la religión eran gente más honrada eso eso significativamente ha cambiado usted sabe porque mucha gente no viene a la restauración porque muchos saben que yo como persona que estoy dirigiendo este ministerio sabe que yo pongo los puntos sobre las ias pero las religiones se han convertido en un negocio gente que ve la religión como un modo de lucrarse de beneficiarse de sacarle plata y ahí están los bobos bueno pues sigan siendo engañados los valores que son las definiciones de los valores vamos a ver si por aquí aparece alguna palabra que diga cristiano o católico o no se que los valores oiga son reglas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto está relacionado con la propia persona su conducta su sentimiento y la configuración y la moderación de sus ideas y cuáles son esos valores responsabilidad cooperación respeto autoridad solidaridad libertad yo tengo que ser cristiano o pertenecer a determinada religión para yo poner en práctica esos valores no 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 yo no tengo que ser ni cristiano ni mesiánico ni católico ni abetita ni alí babá ni nada de eso esos son valores de la humanidad y hay que practicarlo hay que ponerlo en práctica mire lo bonito que se ven esos valores amistad amor solidaridad responsabilidad compromiso honestidad generosidad respeto tolerancia perseverancia perdón orden humildad puntualidad obediencia amistad honradez y quien me dijo quien le dijo a usted que para yo practicar estos valores yo tengo que estar en una iglesia quien le dijo eso a usted quien fue que le dijo quien le enseñó eso a usted si los primeros deshonrados son muchos que vienen de ahí si los primeros desorden si los primeros desobedientes si los primeros irresponsables que no son solidarios vienen de ahí entonces entienda separe los valores humanos de la religión la religión es una cosa que si tiene sus funciones pero los valores del individuo que están impregnados en el ser humano eso es algo innato que debe de estar en el ser humano el título de iglesia o de religión lo enseñaste tú cuando tú comenzaste a tener seis años pero antes de eso tú tienes que ser responsable usted sabe lo que es que muchos aquí en este pueblo van caminando en la calle en su vehículo y ven que va pasando una anciana y por nada se paran usted sabe que por nada usted está parado en una intercesión esperando que le den el paso y usted se mete ahí fácilmente 10 minutos y usted tiene que meterse a la mala ¿por qué? porque nadie le da el paso al otro nadie le da nadie toma en consideración al transeúnte al peatón sino que todo el mundo está como loco como animales sin embargo cuando van allá al Reino Unido a uno de esos países que existe una raya que le dicen la cebra que usted se tiene que parar ahí los que viven robándose la luz del semáforo se tienen que parar ahí porque si no hay ocho cámaras que le detectan a usted si se metió en rojo o que no le dio paso al transeúnte ah entonces aquí sí aquí vivimos como una selva esto es una selva aquí somos animales entonces cuando salimos de aquí vamos a la civilización y allá sí tenemos que obedecer la ley de tránsito entonces estamos mal estamos mal y tenemos que reflexionar la solidaridad eso se ha perdido una ancianita va caminando por la calle si es posible hasta se muere hoy en día una persona choca pum y salen los celulares mire a grabar a grabar los celulares antes de llamar al 911 ahí están grabando entonces dígame usted a dónde vamos como sociedad como país tercermundista en otros países yo me he fijado que en 5 minutos llega una ambulancia yo estuve en Orlando en una ocasión y vi un accidente mire en 5 minutos llegó la ambulancia aquí un accidente que pasó en mi casa ahí media hora yo llamo al 911 el 911 me llama un número cuando llamo el número comienzan a investigarme cómo usted se llama cómo es esto cómo lo otro y comienzan a preguntarme hasta de la abuela mía yo dije pero caramba hay un hombre herido aquí tuvieron entonces la gente que llevase al herido a una clínica y después cuando le apareció aparece la ambulancia entonces nosotros vamos a vivir todo el tiempo en esta en este hecatombe de desorden que nosotros vivimos aquí la gente no respeta la ley del semáforo el semáforo para mucha gente es el rojo métete el verde no te pare y el amarillo dale para allá ¡pam! el choque entonces ¿cómo es que vamos a vivir? yo quisiera que este mensaje lo escuchara todo el mundo desde lo más chiquito hasta lo más grande porque esto señores hay que pararlo hay que detener este modo vivendi que tenemos hay que pararlo hay que hacer un stop hay que hay que reformular lo que se le está enseñando a la gente en las escuelas en los colegios en las religiones hay que reformular hay que hacer algo no podemos continuar de la manera que estamos viviendo entonces miren la jerarquía de los valores pero ya eso va supuestamente eso va de arriba para abajo pero ahora va de abajo ahora va de los contrarios miren vitales la vida materiales la satisfacción de necesidad intelectuales conocimiento morales conducta humana lo bueno y lo malo ético procedimiento y deberes religiosos creencias miren y práctica miren bien en los religiosos creencias y práctica que era lo que le decía al final cívico respeto hacia la patria y los símbolos que la representan ahora los vitales han pasado aquí abajo los materiales han pasado aquí arriba los intelectuales al lado de los materiales los morales para abajo lo ético también los religiosos ahí ni fu ni fa entonces en esa jerarquía de valores vamos a retomarlo vamos vamos a ver que es lo que hay que hacer las 10 palabras que fueron dadas en Hasinaín lo que la gente le llama los 10 mandamientos esas 10 palabras que dicho sea de paso esas 10 palabras son el índice de la totalidad de los mandamientos que son 613 óigame bien óigame bien a usted le enseñaron los 10 mandamientos pero esos 10 mandamientos que fueron dados a Israel para que Israel le enseñe a las naciones esas 10 palabras principales que se llama el canon ve esas palabras son el índice de los 613 mandamientos eso fue lo que el cristianismo nunca le ha enseñado a la gente agarraron la palabra de los israelitas y vamos a hacer con ella lo que queremos pero se le olvidó de que eso lleva una práctica ahora ese decálogo esas 10 palabras no son 10 ese es el índice de los 613 mandamientos esa 10 ese decálogo de 10 palabras que fue dada a Moshe en esa dos tablas que dicho sea de paso no fue el número romano porque usted le da una tabla de 10 mandamientos con los números romanos como que como que Moshe hablaba romano o hablaba el idioma de Roma no eso fueron dados en hebreo y como decían esos mandamientos mírenlo aquí se lo voy a dar para que usted lo aprenda mire el primero es yo soy el eterno telochín segundo no tendrás dioses otros dioses delante mío tercero no tomes el nombre del eterno telochín en vano cuarto recuerda el día de Shabbat para santificarlo quinto oiga honra a tu padre y a tu madre y este es el mandamiento con promesa no asesine no cometas adulterio no robarás no digas falsedades sobre tu prójimo no codices nada que no sea ajeno a ti vamos a repetirlo primero anohi yujey bajei el oeja dos lo yiye lejaja el ojín al jerín al panay tres lo tiza eshe yujey bajei el oeja la ashad cuatro sahol yon hashabal el kodesh quinto honra a tu padre y tu madre seis lo tirzad siete lo tinaf ocho lo tinoj nueve lo tanebreja et shaker y diez lo tajmo esas son las diez palabras el decálogo que la gente los faciluchos han dicho no esas diez palabras están resumidas en dos ama a tu prójimo como a ti mismo ama al eterno telogín con todo tu corazón y tu alma y a tu prójimo como a ti mismo y yo le voy a decir una pregunta cuál es la única persona que se supone que usted debe de hablar de amar a su prójimo como a ti mismo tu hermano no no es tu hermano tu mamá no no es tu mamá tu tío no no es tu tío la única persona que se puede decir que se tiene que amar como a ti mismo es la esposa o el esposo porque son las únicas dos personas que a través del contacto sexual se fusionan y por eso dice la escritura en el libro de Génesis 1.26 por eso dejará el hombre a su padre a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y por eso se dice claramente que son ya no son dos sino uno por eso casados verdad jocosamente cuando lo leemos al revés dice dos en casa pero usted se ha dado cuenta que los propios hombres viven matando a las mujeres entonces yo no sé cuál es la interpretación teológica apologética que le dice ama a tu prójimo como a ti mismo quien ama a su prójimo como a sí mismo el que ama a su prójimo como a sí mismo no hace todas estas cosas que se están haciendo hoy en día entonces lo que menos se están practicando son ni siquiera estas diez palabras dejémonos de eso hay que buscar la raíz del problema mire en la escritura como yo le decía a ustedes al principio existen lo que son los mispatín los mispatín son los mandamientos de carácter social son los que están encargados de regularizar el modo vivendi de los hombres en la sociedad y cuáles son esos mispatín de la manera que se enseña en el contexto hebraico porque esto no lo conoce la teología cristiana pide diezmo ni busca dinero ellos no saben eso ellos lo único que saben es dos palabritas trae tu diezmo a la alfolí y te vas a bendecir trae tu ofrenda siembra se han convertido en agricultores trae la primicia el diezmo y todo eso lo único que le importa de la gente es el diezmo el dinero las ofrendas los cuartos los chelitos eso es lo que le interesa por eso en el cristianismo usted vale por lo que usted tiene en las religiones usted vale por lo que usted tiene si usted no tiene usted no vale nada entonces los mispatín en el libro de Shemot capítulo 21 verso 1 Shemot es el que le dice en éxodo dice y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos quien la va a poner delante de ellos Moshe cuando cuando entran a la tierra prometida en la Torah aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que el eterno ha dado a su pueblo y las cinco palabras más comunes son mírelo ahí Torah que es el plural de Torah que significa instrucción no ley instrucción orna viene de raíz yarad señalar hacer referencia a varias cosas y estas son las más importantes la Torah es la instrucción general que fue dada desde el cielo por medio de Moshe las mispot son todos los 613 mandamientos que hay en la Torah de Moshe y hay tres diferentes tipos de mispot dentro de estos 613 mandamientos lo que yo le decía los mispatín que son los mandamientos de carácter social inclusive los mispatín dice que si tú haces un hoyo y alguien se cae en ese hoyo y se fractura tú tienes que indemnizar a ese herido los mispatín dice cuando tú vayas a construir una casa tiene que crearle barandilla para que nadie se muera los huquín son de carácter que no se pueden interpretar con el intelecto y los edot que son las ordenanzas entonces los mispatín como le decía son los mandamientos de carácter social que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel los huquín son mandamientos que son difíciles de entender por carecer de explicación lógica y los edot son los mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel por ejemplo la mesuzá los isi los tefilín en el deuteronomio 4 44 dice esta es pues la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel estos son los testimonios los edot los estatutos los huquín las ordenanzas los mispatín que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto ahí está en cuanto a lo que organización social esto es lo que compone las bases sólidas de la Torah ¿ve? entonces la cultura y los mandamientos es algo tan importante que usted no puede pretender que la gente va a conocer los mandamientos si no le da la práctica y ese ha sido el problema del cristianismo que ha agarrado la Biblia la ha traducido ha hecho todo lo que le dé la gana pero ¿cuál es la infuncionovalidad de ese asunto? de que cuando se desvirtúa por ejemplo los mandamientos de la mesuzá del sitzi de lo que es el tefilín y de otras prácticas que tiene que ver como el shulhan que es comer en la mesa entonces la gente lo lee muy bonito en Deuteronomio 6 4 y dice pon atención estas paradas que yo te estoy enseñando si las enseñarás a tus hijos cuando esté en tu casa cuando te despiertes no sabe que cada una de esas cosas es una regularización en el cual usted tiene que representarlo en algo en su casa pero la gente se le ha dicho y toda la cosita bonita para ellos pero a la práctica nada entonces por eso es que yo le digo que las religiones tienen que revisarse encima de estas cosas se han sustituido porque esos mandamientos van acompañados mire de dieta kosher de lo que es la comida lo alimenticio ve la cultura de lo que es por ejemplo el folclor la música ahí entonces se han inventado mire comida no tienen regularización de la comida eso es comida que enferma a puerco chillo lo que sea en cuanto a fiesta ya usted ve la fiesta pagana que el paganismo le ha hecho al mundo ve y en cuanto a lo que es el carácter de los mandamientos en la casa ya usted puede ver en todas las casas se habla de todo menos de esos mandamientos porque no lo conocen la cultura es algo que va apegada la gente dice ah que se quieren hacer judíos están equivocados el judío es otra cosa ahora esos mandamientos que están ahí están en toda la biblia y yo se los puedo mostrar lo que pasa que le pusieron otro lente y usted está leyendo la biblia con un lente griego y nunca lo va a entender entonces aquí nosotros vemos una una gama de cosas que la gente necesitaría entender para comprender que la mayoría de la problemática de esta sociedad se va a arreglar cuando le haga facultad y haga suyo primer lugar los valores y luego esos valores respaldarlo con una buena dosis de una de una instrucción de la palabra divina que lo conlleve a una vida más libre ah pero eso es como como señal despierto ve entonces de Barín 8 de Euteronomio 8 dice todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlo por obra a fin de que viva y te multiplique y entre y tome posesión de la tierra que el eterno juró dar a tus padres mire lo que dice esta palabra mire Deuteronomio 8 1 usted busca ese texto en toda la Biblia y todos dicen los mandamientos que yo te estoy ordenando hoy y hoy es un adverbio de tiempo que todavía no ha caducado usted vuelve a leer esos mandamientos mañana y dice la palabra te ordeno hoy de modo que hoy el eterno está diciendo observa y guarda estos mandamientos ve entonces ¿por qué cada más ¿por qué cada día más personas se alejan de las iglesias? falso claro que eso esa pregunta yo se la puedo responder primero porque el cristianismo olvidó que los mandamientos van apegados a una cultura y esa cultura va relacionada a un conjunto de prácticas no paganas donde el sincretismo no funciona esos hábitos van en la manera personal en la manera familiar y social yo no sé si usted conoce la mafia la mafia judía usted conoce la mafia judía no en Israel no hay mafia judía todos los hombres intelectuales de la humanidad han sido judíos los hombres más intelectuales a pesar de que se le ha querido esconder su judaidad ¿ve? todos esos hombres intelectuales eran judíos ¿no? entonces al fin y al cabo la misma escritura dice que Edesión de allá de Jerusalén en un momento en que todas las naciones sucumban de allá se van a enseñar estas cosas que yo le estoy enseñando hoy el cristianismo hizo una mezcolanza y en vez de la práctica de los mandamientos le metió fiestas paganas imagínense por eso es que no hay no hay una coordinación dentro de lo que dice su biblia y lo que ellos hacen esta escritura está diseñada para seres humanos organismos que puedan seguirla con el régimen que fue dedicado al pueblo de Israel y que eso va desde lo que come hasta lo que se pone como se viste lo que hace para festejar su diversión ¿ve? que comprende desde la concepción hasta la muerte y eso se le ha olvidado y es por eso que yo le digo cada vez más yo me convenzo que las religiones que todas son copia del judaísmo están mal por eso es que yo le digo regresen a sus raíces no hay manera de usted poder justificar las cosas no las va a ver ya los tiempos han pasado fíjese que Israel siendo un pueblo chiquito ha visto caer a los babilónicos a los caldeos a los asirios a los romanos ¿ve? y a los grecoromanos y todos han caído sin embargo Israel continúa en pie ¿por qué? aquí está la clave los mandamientos a pesar de que Israel óigame bien ha enfrentado cantidades de enemigos todos esos enemigos antiguos han caído sin embargo la cultura de Israel se ha mantenido entonces hay que verificar por eso es que hay que ver claramente y estudiar el contexto de la práctica de la observancia de esos mandamientos lo que yo le estoy hablando ahora es una cosa muy profunda que yo sé que muchos quizá en 300 años me entiendan a lo mejor 50 o 60 años 70 años yo me muera y muchos después que van a entender este mensaje porque lo que le estoy diciendo es una realidad que no va acorde con el entendimiento de mucha gente que solamente tiene en su cerebro impregnado fanatismo y dogma y doctrina y no me van a entender no me van a entender entonces para ir concluyendo ya los mandamientos están ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 6 busque lo que están ahí escucha Israel el eterno es nuestro Elohim uno es amarás al eterno es nuestro Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus medios y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acueste y cuando te levante y las atará como una señal sobre tu brazo y serán por insignia entre tus ojos y las escuchará y las escribirá en los potes de tu casa y en tus puertas y estas palabras llamadas el shema nosotros encontremos la clave para vivir cerca del eterno en todo momento por eso es que esto hay que entenderlo y hay que estudiarlo y no lo van a entender a través de la teología cristiana no lo van a comprender no lo van a entender primero nosotros sabemos que tenemos que servir solamente al eterno de Barín 1228 dice guarda y escucha todas estas palabras que yo te estoy mandando para haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del eterno teología te vaya bien a ti a tus hijos después de ti para siempre y cuando el eterno teología haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerla y las heredes y habites en su tierra guárdate de no de que no tropiece yendo en pos de ella después de que sean destruidas delante de ti no te pregunte acerca de sus dioses diciendo de la manera que sirvan aquellas naciones a sus dioses yo también les serviré no hará así un elojín porque todas estas cosas son abominables y aborrecibles y por esta razón el eterno está echando esas naciones de delante de ti cuídate de hacer todo lo que te mando no añadirá a ello ni le quitarás en este pasaje que es lo que al padre no le gusta la costumbre de las naciones y eso es lo que nosotros hemos estado enseñando que tenemos que salir de la cultura de las naciones los paganos la gente dice no 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 yo soy cristiano pero tú celebra noche buena sí tú celebra navidad sí tú celebra cumpleaños sí tú celebra san valentín sí entonces tú eres un pagano eres un pagano y perdón que yo mencione la palabra cristiano es la palabra que identifica a todas las religiones que descienden del cristianismo del catolicismo todas todas entonces la palabra más correcta para tú involucrar a todos los que salen de ahí es el cristianismo ve la Torah son las enseñanzas del eterno y esas enseñanzas fue la misma que Yeshua vino y dijo claramente que él ha venido para hacer la voluntad de su padre que está en los cielos de modo que hay tres cosas que hay que hacer ya para terminar primero Teshuvah regresar a la Torah no regresar al judaísmo no regresar al sectarismo ni a un dogmatismo ni a un pseudo mesianismo ahora con taliquipá no a una práctica hacer Teshuvah regresar a la Torah regresar al pacto que el eterno había puesto delante de Israel para vida y muerte por eso la gente no vive en este tiempo y no quieren entender que mientras más se practique paganismo idolatría va a haber homicidio muerte destrucción violación ¿por qué? porque se ha quebrantado los mandamientos del eterno por lo tanto ¿cuál es la conclusión? párense en los caminos pregunten por el sendero antiguo ¿cuál es el buen camino? y anden por él y hallarán descanso para sus almas como dice Jeremías capítulo 6 verso 16 de modo que para mí sería más que un placer el poder estar aquí siguiendo hablándole de este tema pero si queremos que nuestra familia nuestra sociedad cambie tenemos que cambiar de mentalidad es de la única manera entendiendo claramente que debe de ser un proyecto a largo plazo de cada persona esos diseños de religiones están obsoletos es lo que estamos haciendo en todo el mundo enseñando Torah yo no estoy enseñando yo no estoy enseñando mi religión estoy enseñando Torah esos mandamientos que están ahí que fueron dados a la humanidad usted lo quiere tendrá vida usted no lo quiere siga para adelante porque al final o tu vida será contada dentro de los que mueren a destiempo o tu vida será contada dentro de aquellos que mueren en shalom lleno de vejez cuál de las dos tú eliges que el eterno te bendiga shalom shalom coronado has sido tú jesua calma silla rey de Israel ante ti me postaré exaltado seas tú jesua calma silla